Buenos días, buenas noches, buenas tardes, etcétera, etcétera. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Siempre, siempre. Gracias a Dios. ¿Cuántos estamos? Dios mío, cada vez vienen menos, señor. Ahorita están entrando. ¿Qué tal van con la plataforma? ¿Cómo va? No hay problema. Han ido haciendo, yo necesito solicitar el rol de administrador porque no sé quién, cómo van trabajando. Yo espero que vayan bien porque si no cumplen los horarios, ahí va a haber problemas después al finalizar. ¿Verdad? Tienen que llenar los exámenes, estudiar. Y el tiempo que tengan en la plataforma es bien importante porque de las 40 horas que dura el curso, solo 16 abarcan exposiciones y el resto de ustedes lo trabajan, según lo que me explicaron. Así que yo les sugiero que para que no al final no les saquen una cuenta y te faltan tantas horas, mejor repasen, estén leyendo, tiempo libre. En lugar de estar peinando la gata, decía un amigo, decía peinar la gata porque me gustaban los gatos. Este se va a peinar la gata en lugar de estar trabajando. Entonces, en lugar de estar ahí quedó, nos quedó esa expresión. En lugar de estar ahí, pues sí, yo entiendo que es bien complicado un estudio ya fuera de las horas de trabajo. Les he contado que sacó una maestría hace más de un año y así me tocaba, pues si era en línea y después del trabajo y eso da cólera y todo el mundo viendo televisión en su casa. Hay unos echadotas ahí en el sillón, bien galán y uno aprendiendo. Pero después se ven los resultados. Así que la ventaja que ustedes tienen, yo me he hecho más de dos años, ustedes rapidito van a salir ya por lo menos de esto. Así que por favor háganlos las tareas, háganlo lo que les piden ahí. Y como les digo, lo que yo estoy enseñando más que todo es un complemento a lo que ahí tienen. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien tiene algún comentario, duda, queja? ¿O resentimiento? Bueno, tal como lo mencionamos ayer, se mira la pantalla, ¿verdad? ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Ok, gracias. Perfecto, gracias. Tal como lo dijimos ayer, estuvimos haciendo un análisis general de... Primero comenzamos a hablar de toda esa terminología que están recibiendo por todos lados y hoy que se meten ustedes a hablar de marketing digital van a encontrar un montón de cosas más... y la idea es reforzarles el conocimiento que les genera la plataforma, más lo que ustedes pueden ir aprendiendo, con conceptos y técnicas que les pueden ayudar a una mejor comprensión del tema. Definitivamente, 40 horas para los de marketing digital es bien poco, solo el tema que vimos ayer puede abarcar un diplomado completo con metodologías de análisis, una materia de universidad. Lo mismo ocurre... Alguien como que se le activó el micrófono ahí. Lo mismo ocurre con este tema que vamos a ver ahora, analítica web, vamos a hacer un esbozo general, bien general, del tema de analítica web para que les quede a ustedes como un parámetro inicial, de poder comenzar a hablar de estos temas y especializarse más adelante, incluso con diplomados o maestrillas, qué sé yo, específicamente de este tema. Porque es importante, como lo dijimos el día de ayer, ¿verdad? Ustedes lo vieron el día de ayer, que este filósofo matemático, inglés, físico-matemático, William Thompson, dijo que lo que no se define, pues, lo se puede medir. Y lo que no se mide, no se mejora. Lo que no se mejora, se va degradando. Y hay ejemplos prácticos de todo esto, ¿no? Hay ejemplos bien prácticos de todo esto. Usted quiere perder de peso, pues, consígase una báscula. Porque si no se va midiendo cuánto mide ahorita, cuánto pesa, y no va tomando una métrica, un conteo de cuánto va bajando o subiendo, va a ser bien difícil decir si la meta se va a cumplir o no. Por un lado. Y por otro lado, es que es bien importante, tristemente, sobre todo ya cuando vamos mayores, en mi caso, en la cual engordar es bien fácil y bajar de peso cada vez es más difícil. Entonces, yo lo que les quiero hablar acerca de esto es que es bien importante hoy que se van a meter al tema del marketing digital, hacer estrategias, etcétera, que quedemos claros en que es necesario que ustedes vayan viniendo el avance de su trabajo. Porque de esa manera van a poder medir si la estrategia que están llevando a cabo es correcta, si los objetivos que se han planteados son los mejores, o si pueden ser revaluados incluso. Entonces, William Thompson nos llama la atención a eso. Por otro lado, el ex CEO de Netscape, una compañía de software muy famosa de antivirus y todo lo demás que tenía, y de software especializado en reparación de computadoras y cosas así, diagnósticos, aparte del ambiente web, él decía, bueno, si querés discutir sobre un tema comercial específicamente, pues tráeme datos. ¿Por qué vamos a discutir a partir de ellos? Pero si lo que me traes es una opinión, una suposición, lo que yo creo, lo que yo pienso, entonces vamos a hacer la mía, porque yo mando más. Entonces eso ocurre en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos con jefatura. Es bien importante que nos acostumbremos al manejo de esos datos. Eso lo vimos ayer. Y la clave, dijimos que si esto es así, la pregunta era, y nosotros tenemos objetivos claros y estrategias bien definidas, la pregunta era, ¿cómo medimos y analizamos el resultado de una estrategia de marketing digital? Y dijimos que la respuesta estaba en la analítica web, que se puede decir que es la forma más técnica. Y cuando digo técnica, es que es bien objetiva y la más común para determinar el éxito de una estrategia de marketing comercial. Casi la mayoría de buscadores, como Google, que es el que más conocemos nosotros, porque digo yo Google, porque es el que más conocemos en Occidente, pero allá en China tienen su propio buscador, etcétera, etcétera. Pero los buscadores más importantes tienen sus propias herramientas de analítica. Y que le brindan una cantidad de información impresionante a cualquier persona que se mete en este medio. Facebook tiene sus propias herramientas de analítica también. Pero lo más interesante en esto, porque no vamos a entrar específicamente a cada plataforma, porque no terminaríamos, sino es que el entendimiento general de la analítica web. Y si es la forma más técnica, o sea, objetiva y común para determinar el éxito de cualquier estrategia comercial o digital, más bien dicho, preguntémonos ¿en qué consiste la analítica web? Yo aquí quisiera un voluntario que me ayude leyendo el concepto. Este concepto que encontré en este libro de marketing digital. ¿Alguien tiene algún concepto? ¿Alguien quiere colaborar leyéndome ese concepto? No se tropiecen. Es un proceso que recopila y analiza los datos de los usuarios en un sitio web, buscando conocer qué sucede en dicho sitio, transformando dicho conocimiento para desarrollar mejoras en los negocios. Ajá, Adita. ¿A qué expresiones o palabras a simple vista le resaltan más de este concepto? Recopilación de datos en un sitio específico. Ok, perfecto. ¿Ese es el único o hay otro? No, que esa recopilación de datos nos va a permitir desarrollar mejores ideas para un objetivo específico dentro de los negocios o lo que estemos proponiendo, o sea, planeado hacer. Excelente. Eso se llama interiorizar el concepto. O sea, yo lo agarro, lo interiorizo y lo expreso con mis propias palabras para poder, esas técnicas que acabamos de hacer, para poder ver la comprensión general a la luz de lo que uno conoce. ¿Me explico? Porque si no, si no es así, es bien difícil expresar un concepto como es. Ejemplo bien claro, pues, alguien me podría decir, ¿qué entendés? Dame el concepto de luz. Y probablemente un físico me diera el concepto que daba Einstein. Entonces, y probablemente alguno de nosotros diría, bueno, luz es todo aquello que ilumina y quita la oscuridad. Y probablemente este, un pastor me diría, a la luz es Jesús y te ilumina tu vida. Probablemente. Y me está dando un concepto de acuerdo a su perspectiva. Y probablemente un ciego de nacimiento no pudiese, no me pudiese dar el concepto de luz. Porque no lo experimentaba. Entonces, es bien importante que interioricemos las cosas para expresarlas luego con nuestra propia palabra porque eso nos ayuda a dar una comprensión general a la luz de lo que nosotros conocemos. Entonces, si yo me voy a meter en este mundo de marketing digital a establecer estrategias, a establecer contenido digital, a desarrollar negocios, tengo que ver cómo esa cantidad de información que me genera una estrategia, una plataforma o una promoción incluso, cómo esa cantidad de información me puede servir en el lugar en que yo lo estoy aplicando para que esa información sea transformada en un conocimiento que me ayude a mejorar ese negocio. Y vamos a ver los diferentes indicadores, pero yo quiero que reflexionemos sobre esto porque la base de un conocimiento no está en el montón de cosas que yo sé. Yo lo he visto como catedrático universitario, lo he visto. Recuerdo que a una niña que nos llevamos para aquí y había sido alumna mía, muy buena alumna que quede claro. Le quiero decir que no era mala alumna, sacaba excelentes notas y me pasó con dos o tres alumnos muy buenos con excelentes notas, ocho, nueve, dieces, que en cierta ocasión le dije, mira, fulanita, le dije, tú acabas de salir, yo no recuerdo cómo se establece una distribución muestral y estábamos haciendo una investigación y honestamente no me acordaba. Claro, yo salí hace 30 años de la universidad y no me acordaba específicamente cómo de estravesar una distribución muestral. Ay, no, me dijo, yo no me acuerdo, me mandó una copia de la fórmula de Google. No sé, eso lo pude haber hecho yo, le dije, la cuestión es cómo lo hacías tú en la clase y no, a mí no me pregunte eso y con cuánto te pasa esta investigación de mercado. No sé, creo que con 9.50. Entonces, pero es por eso, porque uno va mecánicamente a desarrollar un montón de conceptos, pero no a interiorizar y la idea ya en este nivel en que ustedes están, que muchos son emprendedores, es que lo agarremos porque nos va a servir para mejorar nuestro negocio. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si yo vengo, si en la escuela, si les dicen, les vamos a enseñar a manejar? Ay, les dan un curso intensivo de manejo y lo primero que dicen, vaya, hablaremos del sistema mecánico de los vehículos. Tenemos un sistema que contiene por lo menos tres subsistemas, un sistema de encendido, el cual permite que, el cual hace que a través de una batería genere un, una, una chispa, la cual genera una combustión en el motor. ¿Y eso qué es? O la otra cuestión, otro sistema, ese se llama sistema de transmisión, el cual les dice a través de un proceso de engranajes internos, permite que el carro pueda entrar de una velocidad a otra, cambiando esa transmisión a través automática, si es a través del vacío o a través, o manual, a través de un embrague también llamado cloche. Y ustedes ahí van con la boca, ¿y eso qué es? Sin embargo, nadie les dice eso. Les dice, ajá, ¿vas a querer aprender a manejar? Pues primero usted meta la llave aquí, clic, dos veces, tercero, Starless. Segundo, vayas acá. Esa es la parte práctica donde uno va interiorizando. Lo mismo pasa con eso. A través del cual yo voy a agarrar ese montón de datos, los transformo y los comparo con lo que estoy teniendo de resultado y determino cómo desarrollar mejoras en esos negocios. Ahora, este concepto tiene a su base tres elementos y esto es bien importante que lo veamos. o sea, el concepto de analítica web como lo vemos acá que permite desarrollar mejoras en los negocios tiene a su base tres elementos que son claves. Un proceso llamado formal, un proceso llamado evolutivo y el tercer elemento son indicadores o métricas. ¿Ya? O sea, hablar de analítica web tiene detrás esos tres cosas. Lo que se le deben llamar proceso formal de desarrollo de analítica web. Un proceso evolutivo de la analítica web y los indicadores o métricas, también llamados indicadores o métricas, que como su nombre lo indica, miden el desempeño de una estrategia o de una acción. Entonces, esos son los tres elementos que tiene a su base la analítica web, independientemente de la plataforma en que lo hagan o de la plataforma que estén utilizando, más bien dicho, para el desarrollo de su estrategia. si es Google, la web o es una red social, sea cual sea, tiene que tener esos tres elementos. El primer elemento, hablando del proceso formal, ¿en qué consiste el proceso formal de la analítica web? Bueno, en primer lugar, define o permite, más bien dicho, definir la manera más óptima de sacarle provecho a la información, pero desde el punto de vista inmediato. Es decir, el proceso formal es aquel proceso que me ayuda a definir, bueno, de que con este montón de información que tengo y si soy multiplataformas y si mi estrategia está en Google, está en Facebook, está en diferentes, en diferentes plataformas, en una educativa, etcétera, etcétera, y si estoy haciendo marketing de afiliación, si estoy haciendo lo que sea, o email marketing, que ya lo vamos a ver más adelante, o tengo una tienda virtual, independientemente de todo eso, lo que tengo que hacer en el proceso formal es determinar cuál es la mejor forma de sacarle provecho a esa cantidad de información que me está llegando, porque si no, pasa el ejemplo que yo les dije ayer de este empresario muy fuerte, que tenía una buena herramienta de recopilación de información y quebró. Entonces, si yo determino dentro del proceso formal de la analítica, es decir, de qué forma, de qué forma más rápida puedo sacarle provecho a esa cantidad de información. ¿Cuáles son los pasos que conlleva o etapas? La primera etapa se le va a llamar definición inicial dentro del proceso. Allí, por lo menos, nos hacemos tres, cuatro preguntas, pero las más importantes son estas. ¿Qué es lo que queremos medir en primera instancia? ¿Quiero medir visitas? ¿Quiero medir conversiones? ¿Conversiones en venta? No sé si somos una iglesia, vamos a hablar de conversiones también, pero hablando de venta, específicamente de comercio, ¿qué quiero medir en primera instancia? ¿Cuáles son aquellas métricas que me son importantes para qué? Para medir la estrategia y los objetivos que estoy buscando. Ahora, esto en las empresas implica quizás sentarse, con otras áreas de la empresa, con el financiero, con el de ventas, etcétera, etcétera, y con los socados, como digo yo, con el dueño, el jefe, para sentarse a definir qué queremos medir, pero si yo soy el emprendedor, pues tener claro cuál es mi estrategia para saber qué voy a medir, porque si no pasa lo que le pasaba al primer maestro, ¿se acuerdan del maestro Thomas? El señor ese matemático, que como no lo mandaban a lavar trastos como su servidor o a comprar tortillas, como muchos de nosotros, tenía tiempo para pensar esa grande fumada, para nosotros, penitas, y salimos corriendo, hacemos una cosa, otra, pero bueno, hay gente que tiene chance para eso, pero lo primero que decimos es qué quiero medir, y la siguiente pregunta es para qué me van a servir estos patios, qué beneficio les voy a sacar, y la otra, para quienes estarán disponibles esos datos, lo mejor es que estén disponibles para la toma de decisiones, para el que toma las decisiones, y para el que se es impactado por ello, porque pasa una cosa en muchas empresas, en muchas empresas se hacen unos cambios, se compran unos grandes sistemas y nunca se le pregunta al que los va a usar, a tal grado que las cosas quedan desperdiciadas, o lo que es peor, como les digo yo, el gato más gato es el que termina pagando los platos, aquí está esto, toma y mira qué haces, y a mí me ha pasado varias veces, en cierta ocasión, en mi primer trabajo, hace poquito fue eso, estaba así porque, este, vino un colombiano a instalar un nuevo sistema, uno cuando ve a esa persona que como dice el dicho, en el país de ciegos el tuerto es rey, sabe un poquito más que uno, no apantallado, con la boca abierta todo lo que enseñaba el chamaco, porque en esa época yo trabajaba en el tema, en las cuestiones editoriales y cosas así, en periódicos, y en esa época ustedes, el Word como ustedes lo ven ahorita o el PowerPoint y así que tal como sale la letra, no existía eso, las pantallas eran negras con fondo, con letras blancas y ustedes no podían ver si estaban en negritas, si estaban acostaditas, si estaban, no, tenía que poner a base de códigos y se miraba hasta que salía impreso, pero ese fue el primero que nos trajo la primera cuestión, así una computadora ya formal con una pantalla donde uno miraba exactamente cómo iban a salir los textos, para ustedes eso es normal ahorita, pero cuando nosotros lo vimos por primera vez y con la boca abierta, le estoy hablando que muchos ni habían nacido de seguro, como le dije yo a un pasante que tengo hoy, eso fue en el año tal y yo ni había nacido y eso fue un poco en los 90, se da cuenta de lo viejo que está uno, pero esa vez eso fue allá por el 85, 80, yo creo que no, como el 84, imagínense, les aseguro que el 80, 90 por ciento o quizás 100 por ciento de ustedes no habían nacido o muchos estaban bien chiquitos, entonces vino esa persona y nos vino a capacitar en herramientas parecidas a estas, entonces, este, pero nadie nos dijo nada, de repente apareció el sistema y aprenda y después si usted aprendió algo, yo no sabía, yo pasando, iba literalmente cuando me agarran venir y sentar, entonces, casi siempre pasa eso, porque los datos o la información no está disponible para quien de verdad la va a necesitar, entonces, en la definición inicial, por lo menos nos hacemos estas cuatro preguntas, sino más, ¿verdad? ¿De dónde voy a extraer los datos? ¿Cómo voy a validar la calidad de esos datos? Son, son, son preguntas bien importantes de definir la analítica web en su primera etapa. Segunda etapa, la, lo que yo le voy a llamar preparación técnica, es decir, si ya sé los datos que voy a ocupar, la pregunta del millón es, ¿cuáles herramientas técnicas voy a necesitar? Y aquí estoy hablando de por lo menos tres cosas técnicas, programas, pues necesita por lo menos un Excel para tabular, ¿verdad? Equipo, por lo menos una computadora para poder estar viendo las cosas y por último capacitar a la gente que lo va a estar haciendo. Y esto hablamos de un primer momento, porque si la cuestión crece y la información se incrementa y se necesitan equipos más sofisticados, pues la cosa también cambia, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte del proceso formal y se dice formal porque en realidad hay que irlo haciendo uno tras otro. Defino la parte de definición inicial, la preparación técnica, el tercer etapa es lo que se le deben llamar los dashboard, you know, o cuadros de mando. ¿Cuáles son los cuadros de mando? ¿Qué es un dashboard? Es un tablero que me define cómo quiero ver la información y yo la mejor forma de explicar los dashboard o los cuadros de mando son no sé cuántos, todos creo que se han subido a un vehículo en algún momento, pero el vehículo, los carros tienen sus cuadros de mando en un lado por ahí tienen los, ¿cómo se llama? El que mide odómetro, el que va midiendo los kilometrajes, ¿no? Y está el otro que es el que mide la, este, las revoluciones del motor, por ahí están los pilotos de encendido de batería, ¿verdad? Y aceite, que son claves, en un solo, en un solo cuadrante, ¿verdad? Ese es el cuadro de mando del vehículo que indica le está dando información oportuna del estado de su vehículo, si en el momento se le enciende la cuestión de, de la calentura o que caliente el carro y se va a cierto nivel, deténgase porque no se le va a fundir o lo que es peor, se le, se le enciende la cuestión del aceite, olvide, si usted sigue caminando, ya no va a tener carro en cuestión de minutos, son acciones de, son indicadores de acción rápida, así está el velocímetro, etcétera, etcétera, entonces, eso es un cuadro de mando, o es también llamado un dashboard, que me, que, para hacer ese análisis de cómo presentar ese, ese conjunto de indicadores del vehículo al que va manejando, se hicieron estudios para hacer de qué manera usted rápidamente detecta que tiene un problema, igual pasa con los aviones, no, tienen un cuadro de mando, muchos más botones, más que le va indicando cómo está cada parte del avión, igual pasa con esto, el cuadro de mando, es, ejemplifica cómo voy a querer que esa información sea presentada, de tal manera que yo pueda ver mi negocio en una forma sencilla, traía por ahí, pero, eh, un ejemplo de cuadro de mando, creo que tenía por ahí, no lo tengo en la computadora del trabajo, les quería enseñar uno, pero, este, hay ejemplos de cuadro de mando, quiero ver por ahí, me dan chance de buscar uno en la web, por ahí tengo un sitio, creo yo, me dan permiso, sí, para que lo vean, rápido, solo para que lo vean, no me vayan a ir, espero tenerlo aquí, porque se los quería enseñar que esas son, son plantillas de análisis, y, y ya vienen dadas, investida en su clínica, pero, si este se tiene, Gracias. 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 Este es un ejemplo de un dashboard. ¿Verdad? Se ve, ¿verdad? Me va indicando... ¿Se mira la pantalla? ¿Hola? Sí. Sí, se ve. Pues este es un ejemplo de un dashboard. Un dashboard, en el caso de la analítica, pues, me puede dar diferentes, depende de lo que estoy midiendo, diferentes vistas en un solo cuadro del negocio. Comparado con la estrategia. Claro, no voy a poner dibujitos así por así. Estos son dibujos al azar. Pero esa es la idea del dashboard, con los cuadros de mando. Entonces, esto lo tengo que definir claramente en la primera etapa. O sea, en la etapa formal. ¿Cómo voy a presentar esa información? ¿Por qué? Porque si no, lo que voy a tener es un montón de cuadritos por todos lados que no me van a permitir tomar una decisión acertada. Y la idea del dashboard o del cuadro de mando es poder tener la información lo más sintetizada posible en un momento para tomar decisiones. Aunque yo después puedo tener cada uno, cada uno de sus, cada uno de sus, de sus apartados en una forma más detallada más adelante. Pero lo importante es, ¿Necesito solo un cuadro de mando? O pueden ser varios. ¿Qué tipo de gráfico voy a presentar? Tablas, etcétera, etcétera. Eso es bien importante en la etapa formal. Porque si no, lo que ocurre es que estoy leyendo el montón de información de todos lados y no puedo hacer lo que se ven llamar últimamente, y eso no es método de análisis, sino que es más que todo una forma de análisis, es lo que se ven llamar últimamente análisis holístico. Un análisis holístico me permite ver la información desde diferentes perspectivas y en un sentido más completo. Desde el punto de vista del que me compra, desde el punto de vista del que ofrece, desde el punto de vista del que visita, en este caso, desde el punto de vista de la comunicación, podría ser, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas se tienen que definir claramente en un cuadro de mando. Y lo último es la etapa de implementación. ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué? ¿En cuántas etapas? Depende de los recursos. Lógicamente, si alguien comienza y es pequeño su negocio, lo puede hacer en un día, pues, con todo y el dashboard y todo lo demás. Pero sí, y si ya tiene los recursos técnicos. Pero si ya, si es una empresa más grande o si va creciendo, es bien importante tomar en cuenta cuáles van a ser esos tiempos y esas etapas. Entonces, resumiendo, el proceso formal es definir la mejor forma de sacarle provecho a esa cantidad de información. Y tiene la etapa de la definición, la preparación técnica, los cuadros de mando, o sea, cómo voy a presentar la información y la implementación. Y por último, y no menos importante, es hacer las pruebas necesarias y el seguimiento. ¿Será necesaria una prueba piloto? ¿Quién le va a dar seguimiento? Les digo eso porque cuando uno construye este tipo de cosas en muchas ocasiones, la recopilación de la información y la presentación de la información es más compleja que la información así. Total que uno pasa tres, cuatro días solo preparando información. A mí me ocurrió, este, tuve un country manager que quería hacer un dashboard y todo lo demás para darle seguimiento al negocio, pero ya me llevaba di y medio acercando toda la información y ponerla bonita para que la viera. Entonces, eso no es muy eficiente tampoco, porque no vamos a estar solamente viendo información, hay que vender. Hay que ir a vender, que eso es lo más importante, lo que nos da de comer. Esto es solamente para medir. Entonces, hay que hacer pruebas y seguimiento. Es necesario hacer una prueba piloto, está demasiado complejo. Tal vez me estoy metiendo en muchos problemas. Hay gente que cuando quiere medir las cosas, todo lo quiere ver. Entonces, ya la cuestión se pierde el foco por querer medir todo. Es como el que quiere bajar de peso y quiere decir voy a bajar 10 libras los primeros tres días. Es mentira, no lo va a hacer. Porque uno anda bien goloso. Y más que da más ansiedad, porque más ganas de comer, cuando se pone a dieta. Entonces, en cambio, si te dicen, mira, vamos por etapas, hagamos una prueba piloto. Tu meta original va a ser que por lo menos la primera semana vas a ir dos libres. La segunda semana, cuando ya vas a ir tecniqueando y agarras la onda con la dieta, puedes subir a tres. La idea es que en tres, cuatro semanas estés bajando 10 libros. Te guía para allá, te vas manteniendo y vas a seguir bajando. Entonces, ya es un poco más alcanzable, digamos, aunque es difícil. Por lo menos en mi caso, que me encanta comer. Entonces, este es el proceso formato. Y el dashboard, como les dije, o el cuadro de mando, simplemente es un cuadro de control que me puede dar diferentes enfoques de la información que estoy viendo. Este es un ejemplo, como les he dicho. Entonces, hay mucha gente que usa Excel, hay mucha gente que tiene... Hay plataformas que hacen esto bien fácil. Pues está un tablo, está el de Office, como se llama el Power BI, está un montón de plataformas que pueden hacer eso automáticamente, pero no son baratas. Pero tienen un Excel por ahí que se puede hacer las grafiquitas y se puede hacer. Además, también este... Muchas herramientas ya dan... Hasta grafican, ya dan sus gráficos y todo lo demás. Muchas plataformas. El siguiente proceso que dijimos era lo que se debe llamar el proceso evolutivo. ¿En qué consiste el proceso evolutivo? Bueno, una vez iniciado el proceso formal, la empresa nos estanca. Y sobre todo, si le gustan los datos y comienza a sacarle más provecho a los datos, se da algo que se llama la maduración o la cultura de análisis. Esa cultura de análisis entra en la sangre, en el ADN de la empresa de tal suerte de que comienza a explorar más cosas. Claro, no se ponen solo a explorar por locura, sino que a explorar cosas nuevas en función de los objetivos que tienen, de las estrategias que se han planteado y de sus necesidades. Probablemente el mismo Daesco me diga, mira, esto y esto, ¿por qué no investigamos un poco más de...? Yo estoy viendo que estamos vendiendo bastante de este tipo de productos. ¿Por qué no investigamos si en otra región tal vez se puede vender? Entonces, ya vamos madurando. Eso se le llama proceso evolutivo de la analítica web. ¿Por qué la gente no sale directo, como loco, a buscar todo? No, comenzamos de a poquito y con un proceso bien básico. Pero una vez iniciado el proceso, y vuelvo a insistir, que esa cultura de análisis entra en el ADN de la empresa o de las personas que la dirigen o del empresario, definitivamente la misma empresa va a ir o el mismo empresario va a ir pidiendo más, pidiendo más a modo de tener una verdadera cultura de análisis. Es bien difícil el tema de la cultura de análisis, sobre todo en nuestro ambiente que todo es coyol quebrado, coyol comido, ¿cierto o no? Aquí vamos, por lo menos los equipos de venta. Tú le preguntas, ajá, contame cuál va a ser tu tendencia este año y cuál va a ser tu tasa. No sé cómo voy a cerrar enero y ahorita anda corriendo detrás para cerrar enero, no va a estar preocupando de febrero y después, cómo va a cerrar el primer trimestre. Y eso es lo que pasa. Entonces, pero la experiencia me ha dicho a mí durante tantos años de estar viendo esto y de ver, estar como analista de información que los vendedores, los ejecutivos, los mercadólogos que le gusta y se meten en el ADN, la información y el análisis de la data, van evolucionando y van pidiendo cosas nuevas. Y eso les ayuda a ponerse mejores retos y a cambiar el modo de su negocio. Lo cambian por completo. pero comienzan con lo básico. Y lo básico les va permitiendo desarrollar nuevas estrategias. Les voy a contar un caso. Esto no es marketing digital, esto es marketing tradicional, pero para que vean el modelo de evolución. Cuando este me llamó un country manager y me dijo, mira, me dijo, yo quiero hablar de una área como de inteligencia de negocios y quiero que vos me ayudes. Yo ni sabía que era eso. Business Intelligence, inteligencia comercial o inteligencia de negocio. Yo ni sabía de qué era. Él venía, él había estudiado en Estados Unidos y sabía de eso. Y comenzamos con Excelito, con reportes de Excel y él me pedía cada vez más cosas. La cultura de análisis fue creciendo en la empresa. Cuando él se fue, estaba bastante desarrollado. El siguiente que llegó ya le metió más salsa, porque ya no solamente era un tema de lo que mirábamos en información propia de la empresa, sino que le metimos información externa del mercado, investigación, y se empezaron a hacer cosas bien bonitas. Para contarles esto, llegó un jefe de mar, de categorías, de mercadeo de cierta categoría de productos, que venía de la banca, para comenzar. Venía de vender tarjetas de crédito y pasar completamente a consumo. Completamente distinto. Una cosa es vender tarjetas de crédito y otra cosa es ir a vender otras. Y se metió a vender pañales para adultos, que es lo peor, esos pañales que usan los señores cuando están enfermos o las personas que tienen problemas de incontinencia urinaria. En ese momento, no era gran cosa esa categoría de ventas. O sea, le dieron más chiquito, no vendía mucho, ni tampoco estaba en el centro de los vendedores. Se metió a investigar, le hicimos varios análisis, me dijeron, me dijeron, necesito que me ayudes, y comenzó a meterse. Cambió completamente la estrategia. Enamoró de una forma exagerada a los equipos de ventas, y a los equipos de los distribuidores, de tal suerte que la categoría estaba creciendo el doble en menos de seis meses. Y a mí eso me dejó impresionado. Pero todo comenzó con esto, porque cada vez fue pidiendo más. O sea, nos fuimos a meter a las tiendas, al punto de venta, nos metimos al corazón prácticamente de los vendedores de su forma de pensar. y cómo incentivarles ese deseo de querer vender ese producto. Pero eso es evolutivo. Una vez comienza y la información comienza a dar resultados, y sobre todo la estrategia es valorada a través de los resultados y del análisis, el mismo ADN va cambiando con respecto a la evolución. Entonces, a evolucionar en los temas de análisis. Entonces, el elemento de proceso evolutivo dentro de la analítica web es eso. ¿Y cuáles etapas tienen? Bueno, la primera etapa es lo que le llaman el análisis básico. Y generalmente se presenta en el proceso formal que vimos anteriormente. O sea, el análisis básico, vamos a comenzar revisando estos datos. Los vamos a obtener así, los vamos a presentar así. Esa es la primera etapa. La siguiente etapa es, bueno, reviso los recursos más la necesidad de información y análisis que tengo. Entonces, vengo yo y comienzo a ver mis objetivos son estos, mi estrategia es esta. Lo que tengo no me da suficiente información de lo que, para tomar una decisión, paso al siguiente nivel. Reviso los recursos. ¿De dónde necesito más información? ¿De dónde puede venir más información? ¿Qué otros indicadores puedo tener que me ayuden a solventar este problema? Entonces, la evolución de la analítica web, como su nombre lo indica, va ayudando a poder tener esa cultura de análisis y a sacarle más provecho a la data. Y por último, la siguiente etapa es el planteamiento de nuevos métodos y estrategias de análisis. ya no me basta lo que tengo, voy a contratar a una investigación de mercado, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer otro estudio, voy a ver qué se hizo en otro país y comenzamos. Y eso no, no, no hay una, no hay una finalización, porque siempre estamos aprendiendo. Siempre hay formas nuevas de encontrar oportunidades de los negocios. Siempre, siempre. y si no, no hubieran reconversiones incluso de negocios buscando esas oportunidades, porque las compañías que se quedan cortas con la información que tienen son las que terminan fracasando. ¿Verdad? Y usted va, hace muchos años existía una empresa que se llamaba Televip, no sé si se acuerdan, que eran los famosos bíperes. Los famosos bíperes eran unos aparatitos así chiquititos que sonaban y tenían un mensajito que uno le decía un mensaje de unos cuantos caracteres o por lo menos comunicate con alguien. Eso era el bíper. ¿Por qué era necesario el bíper? Porque los sistemas de comunicación en los celulares eran analógicos. ¿Qué significa analógico? Que el celular funcionaba como un radio transmisor, como el walkie-talkie. Básicamente, transmitía voces. La niña Mary está haciendo manchitas ahí. Este, eso era. Pero de aquí alguien transformó la tecnología de los celulares en una tecnología digital. Es decir, ya no eran comunicaciones de radio frecuencia, sino que lo que se convirtió en, cuando dicen digital, es que se convirtió en, en código de computadoras. Cerro y uno, para ser más exacto. es decir, que la comunicación se volvió data. Y que, y al ser data, la comunicación, ya no era necesario solo, ya no se podía, ya, ya se podía, además, de transmitir, como era data, de transmitir habla, se podían transmitir textos. Después se pudieron transmitir imágenes. Después audios. ¿Qué es lo que implicaba esto? Que el beeper cada vez fue pasando de moda, porque ya nadie lo necesitaba, porque los mensajitos ya caían en los celulares. Ya no necesitaba un beeper, porque antes andaba uno el celular y el beeper. A dos cosas andaba. Te digo, porque a mí me pasó. Y era caro el beeper. Pero ¿dónde está el beeper ahorita? Desapareció. ¿Por qué? Porque esta, a veces, cuando no planteamos que pueden venir, nuevos productos, nueva tecnología, o un producto que va incluso a comerse, lo que ahorita estoy, de donde yo vivo, si yo no estoy continuamente haciendo análisis del negocio, y planteando nuevos métodos de estrategia, puedo terminar perdiendo el mercado completamente. Entonces, el proceso evolutivo de la, de la, de la analítica web, es eso. Es de qué manera el, el análisis va entrando en el ADN, de nuestra compañía, de nuestra empresa, o mío, como emprendedor, para poder mejorar mis procesos de análisis, cada vez más. Y por último, tenemos los indicadores, y los métricos, o métricas, también indicadores, se llaman métricos. Aquí hay dos conceptos que yo quiero, eh, detallar. El primero, es el concepto general de indicador, o métric. Una, un indicador, es una, digamos, es un valor cuantitativo, que describe, dentro de la, del, marketing digital, los eventos, y las tendencias, de un sitio web, o de una aplicación. Es decir, lo que está pasando, alrededor de mi página web, o de mi, o de mi fanpage, o de mis publicaciones, cómo lo puedo medir, cuantitativamente, desde la perspectiva, del usuario, que está entrando. Y todos esos eventos, o tendencias, son, eh, creados, en una métrica, que es cuantitativa. Eso es bien importante. Las métricas son, cuantitativas. O sea, que una métrica, no puede ser bonito, feo, o malo. No. Una métrica, necesariamente, tiene un número, que representa, ese indicador. Ejemplos de métrica, la temperatura. Hay un doctor, que me había empezado, por cierto, decía, ay, me vienen diciendo, decía que la literatura, estaba en televisión. Ay, me vienen diciendo, mi hijo tuvo calentura, porque le toqué la frente. Eso no es calentura. Tú y póngale el termómetro. Eso sí es temperatura, porque ya tiene, una métrica, un indicador, un número, que representa, cuánto tiene temperatura. Entonces, la métrica, esa es la valoración, la valoración cuantitativa, que describe un evento, o una tendencia. Ahora bien, cuando esa métrica, es clave, se le llama KPI, que son las iniciales, de Key Performance Indicator, o, en inglés, indicador clave de desempeño. Porque ese indicador, se convierte en clave, importante para mí. Es decir, que un KPI, es una métrica, que mide los resultados, de mi negocio, con respecto a los objetivos, más importantes, que yo tengo. porque puedo medir, un montón de cosas. Pero, ¿cuáles son aquellos, más importantes? Hablando de, de cosas que mide en la casa, uno, uno mide el gasto, es un indicador. El recibo de la luz, es indicador, y indicador, de cuánto se lo clavan a uno, cuánto no. El recibo del agua, ¿verdad? Son indicadores. Ahora bien, ¿cuáles son los claves? Y uno saca, cuáles son aquellos, yo, depende del objetivo, que yo tenga. Si mi objetivo, es ahorrar, pues los indicadores, referentes a gastos, van a ser claves, para poder optimizar, porque estoy lejos, de que me incrementen, el salario, puede ser algo. Entonces, el indicador clave, o el KPI, es un, es un indicador, que refleja, el resultado, o que una métrica, que visualice, el resultado, con respecto a mis objetivos, más importantes. Lógicamente, aquí siempre está la venta. clave. Pero pueden haber, otros indicadores, que también son claves. Y eso, lo va a definir, mi estrategia. ¿Ok? Me siguen, ¿verdad? Yo espero que sí. ¿Cuáles son los principales, indicadores de la analítica web? Hay un montón. Aquí les voy a listar, unos siete, más o menos. Pero hay un montón. y, 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 y yo quiero que los tomen en cuenta. Hay unos que los dice la plataforma. Pero, este, estos son, quizás, los que más podrían representar cualquier estrategia. Pero hay otros que también podrían agregarse. Y los pueden ir investigando, o también, este, las páginas web, Facebook. Facebook tiene sus propias métricas. Ustedes pueden ver cuáles les interesan. Pero los más importantes, en términos generales, de la analítica web, es, el ratio, o la razón de, o la cantidad de visitas y visitantes que yo tengo. Y aquí hay dos conceptos separados, visitas, que es el número de veces que un usuario, entra a la página, o a mi aplicación, o a mi fanpage, o a lo que sea, para consultarme algo. Es decir, quiere visualizar, quiere pajarear. Es como el que anda vitrineando, pero, dentro de una página. Pero el visitante, es un número único, de usuarios, es decir, no se repite, es el número único de usuarios, quiere visitar la página web, porque, por un tiempo determinado. Es decir, que el visitante, yo, predetermino, digo yo, yo voy a considerar a alguien visitante, si pasa, por lo menos, diez minutos, o cinco minutos, en mi aplicación, en mi fanpage, o en mi perfil, por lo menos, diez minutos. Ya ese es un visitante. Entonces, ya puedo medir visitas, y visitantes, porque visitas, solo puede andar pajareando, y se va. Pero el visitante, es ese que llega, y se queda. Por lo menos, aunque no haya compras, pero que está, interactuando con la página. Entonces, ese es el, uno de los indicadores claves. Bueno, no claves, sino que uno de los principales indicadores. Usted va a decidir, si ese es clave o no, para usted. Segundo, el tiempo dentro de la página. ¿Cuánto? Y este se mide en promedio. ¿Cuánto tiempo en promedio, pasa cualquier visitante, dentro de la página, o aplicación, o fanpage, o lo que sea? ¿Por qué es importante esto? Porque me da la vinculación, que tiene la persona. Si la gente se sale luego, aunque sean visitantes, me da, me da, me puede dar la impresión, de que, de que no está muy interesado, en verlo, o que lo que yo le muestro, no le interesa mucho. Pero si se queda más tiempo, es un indicativo, de que si esta persona está interesada, y que le llama la atención, lo que estoy presentando. Otro, es la tasa, lo que se le llama la tasa de rebote. Ese da, el comportamiento, que tiene un visitante, en esa página. ¿Y en qué consiste un rebote? Es, la acción del visitante, cuando abandona la página, después de unos pocos segundos. Entonces, ¿qué hace? ¿Visitó otra? ¿Cerró? ¿Qué hace? Eso me puede indicar, dentro de otras cosas, porque me puede indicar muchas cosas, pero dentro de otras cosas, puede estar indicando, eh, el tipo de, de perfil que tengo. Personas ocupadas, eh, personas que, eh, tienen suficiente tiempo. Hay una cosa bien interesante en esto. La mayoría de la gente, full, eh, la mayoría de la gente, full online, no tiene un tiempo específico para, para interactuar con las páginas. Pero la gente que, estamos ahí, que jugamos, eso, vamos y venimos. Y muchas veces lo hacemos por la noche. O no tenemos nada que hacer. Pero el que le encanta y está full online, ese no tiene horario. Ese pasa prendido, a cualquier pantalla, en cualquier hora del día. Entonces, es bien importante ver eso, porque, de eso depende un concepto que creo que da la, la plataforma y es el, es el, el, el buyer, el buyer persona. Es cuál es el perfil de gente al que yo estoy buscando. Para poder hacer un análisis de tasa de rebote. El otro es la tasa de conversión, que lo vimos en, en la última, en los términos, en la terminología que vimos en la primera clase de esta, de esta semana, que es la medida de éxito de cualquier anuncio, de cualquier campaña, respecto a la tasa de número de clic que se dan. Entonces, ¿cuántos de los que clicaron? En cualquier momento en mi página se convirtieron en clientes. O sea, es una tasa de conversión. ¿Cuántos estoy convirtiendo yo en clientes? Y la otra es lo que se le llama engagement, o fidelización. Ese es lo que busca medir, es la vinculación emocional, y el compromiso hacia la empresa, dentro de una página. Definitivamente, este, a través de métodos cuantitativos. Pero la fórmula de cálculo va a variar dependiendo de, de si es una página web, o si, si es una aplicación. Porque en la página web están los, en la aplicación, digo, en las redes sociales están los likes. En la página web están las visitas, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes lo pueden medir en las diferentes plataformas que están estudiando. Entonces, la, la, este, este indicador me ayuda a ver si en realidad hay una, hay una vinculación emocional por el tiempo que pasa, por el tiempo de visita, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Este ya más es una razón. Cuando digo una razón, es una división, es un porcentaje. Así que, estos son los principales indicadores, no los únicos. Y cada uno puede ser estudiado de una forma distinta, dependiendo de dónde estoy teniendo mi estrategia. Si la tengo en página web, si la tengo en redes sociales, que es muy común ahorita, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, finish, terminamos ya. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Cómo interpreto su silencio? No, otra vez. Es bastante, ¿Verdad? Es mucha documentación, quizás. Pero como les digo, este es el, este para mí, eh, podría ser la semilla, de, de un estudio más avanzado, lo que ustedes puedan querer tener, en temas de analítica, eh, en temas de, de marketing digital. Eh, las siguientes, eh, parte, de unidades, hablan de cómo llegar al mercado, el famoso go to market, y, y, y el marketing de contenido, específicamente, que vamos a hablar, en, en la última semana. Así que, no sé si tienen alguna pregunta. Casi siempre. Me tardo un montón. Hoy cabal salí. Eh, sí, verdad. Casi siempre hablo mucho. Pero no sé si tienen alguna pregunta o comentario de esto. Ahí les dejo también, porque yo sé que les gusta mucho el, eh, la investigación, y ya me di cuenta que quieren, que quieren aprender más. Entonces, ahí les dejo también la, el libro, por si lo quieren estudiar. Y hay un montón de documentación más también. Hay bastante de esto. El tema es cómo se aplica. Ese es el, el concepto. Lástima que no queda tiempo, no porque les hablara un poco de la pedagogía ignaciana, un curso que recibí en la UCA. Ah, muy interesante. De cómo Ignacio de Loyola visualizaba la pedagogía, que debería de ser la base de todas las universidades. Pero eso se, primero, jamás se imaginó Ignacio de Loyola que íbamos a estar en internet, supongo, cuando lo creó. Entonces hay que aplicarla. Pero sí es, es, es bien interesante para poder tener esa vinculación y ese, esa retroalimentación de ustedes para poder aplicar esto a su negocio, pues, o a su trabajo. Sí. Verdad. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, estimados? Si no, ayer mismo subí la presentación porque alguien me preguntó, traté de subirla, solo medio me atravesó dos frijoles y un pedazo de tortilla. Y ahora, pues, este, quiero hacer, quiero ver si hago lo mismo también, para que otro rato esté la plataforma, esté en en YouTube ya y lo puedan bajar si ustedes quieren. Ah. ¿Verdad? Gracias. Vaya pues, Dios me los bendiga todos, descansen, cuídense igual. Igual, licenciado, cuídense mucho. Buenas noches, licenciado. Que me los bendiga mucho. Bendiciones. Amén. Feliz noche. Amén. Amén. Amén.